Captura por hurto, fue sorprendido por la dueña cuando iba a ingresar a su vivienda y encuentra un delincuente que había acabado de hurtar dos celulares. Emprende la vida, menos mal el cuadrante estaba por el sector, logra identificar al delincuente y logra la captura del mismo, un muchacho de 21 años, quien portaba en sus bolsillos dos celulares, los cuales se recupera y se deja a disposición de la Fiscalía. O sea, invitamos a la comunidad para que tenga mucho cuidado con sus viviendas esta temporada de vacaciones y evitar al máximo de publicar fotos en el Facebook donde ustedes manifiestan que están por fuera de su casa, que van a salir de viaje hacia otra ciudad y esto permite que los delincuentes también actúen a su información y procedan a robar sus elementos.